Estamos convencidos que por medio de la vista se pueden crear sensaciones únicas. Sin luz, no conocemos la vida. En Luminata nos apasiona el compromiso de la luz en México. Y nos gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. La luz nos proporciona bienestar en los espacios. Estamos orgullosos de los más de 25 años que hemos ofrecido soluciones integrales de iluminación. 25 años en constante búsqueda de la mejor tecnología. Para poner a tu disposición un amplio abanico de posibilidades. En Luminata los pensamientos los convertimos en luz. Siempre encontrarás una solución a tus proyectos con nuestros productos. Trabajamos día a día con las mejores marcas del mercado. Nuestros asesores están comprometidos a llevar a cabo tus ideas. Sin importar el tamaño de tu espacio. Sin importar el proceso en el que se encuentre. Porque en Luminata tenemos la mejor atención, más personalizada. Hacemos los proyectos a domicilio totalmente. Hacemos las recomendaciones. No es lo mismo que en cualquier eléctrica donde solamente te venden lo que estás pidiendo o la idea que traes. Con Catálogo en Mano podemos ir a domicilio. Hacemos tu proyecto, las recomendaciones e incluso las instalaciones. Entonces es completo. Siempre tratamos de que el producto que quiera el cliente se lo tengamos 100% tal cual como es. Su personal está con todas las ganas de atender a nuestros clientes. No solamente le ofrecemos productos, le ofrecemos asesoría. Entonces Luminata, además de venderte el producto, tu necesidad, que tienes tu lumínica en tu casa, en oficina, en comercio. Además de eso te damos la recomendación. Porque muchas de las veces no sabemos que son para exterior, para interior, luz indirecta. Entonces todo esto lo asesoramos a los clientes. Pueden venir de cero y aquí se van bien informados. Nosotros manejamos los precios muy competitivos o a un mejor precio. Si el cliente me dice que en otro lado se lo dan a un precio, nosotros tratamos de mejorárselo. Hemos iluminado los edificios más emblemáticos de la ciudad, resaltando su belleza arquitectónica y a su vez creando un ambiente de confort. En Luminata no existen límites. La creatividad es infinita. Acércate a nosotros. Estamos seguros que siempre encontrarás más. Luminata. Ideas con luz.